Fluent Spanish Express Podcast, episodio número 54, edición de verano. Muy buenos días, esto es Fluent Spanish Express Podcast, el podcast para aprender, para practicar y mejorar vuestro español. Todos los días, de lunes a viernes, un nuevo episodio donde comparto contenidos, con consejos, con recursos y recomendaciones para llevar vuestro español al siguiente nivel. Hoy, viernes 20 de agosto de 2021, episodio número 54 de Fluent Spanish Express Podcast. Continuamos con la edición de verano porque ya sabéis que durante todo el mes de agosto todos los episodios están relacionados con el verano en España y cómo vivimos los españoles el verano. Así que hoy, como cada viernes, te voy a hablar de un tema de manera improvisada. Y el día de hoy, este episodio, bueno, pues os cuento que surgió porque en una clase con uno de mis estudiantes que se llama Doi, desde aquí te saludo Doi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues hablamos un poco de las diferencias o de por qué nos gustaba más la piscina o la playa. Y bueno, pues estuvimos allí debatiendo y pensando qué cosas eran mejor de la piscina y qué cosas eran mejor de la playa. Así que, bueno, me pareció muy interesante para hablar ahora en verano y entonces decidí que hoy íbamos a hablar sobre esto en el podcast. Bueno, hoy además, como os digo, viernes 20 de agosto es el Día Mundial del Mosquito. Yo no sabía que era este día y es un día que se celebra en memoria del doctor británico Sir Ronald Ross, que descubrió que los mosquitos hembra eran los responsables o son los responsables de transmitir la enfermedad de la malaria entre los seres humanos. Y fue el 20 de agosto de 1897, que también, si recordáis, es cuando se empezó a celebrar el Día Mundial del peatón del que hablábamos esta semana, cuando este médico inglés descubrió la relación entre la transmisión de la enfermedad de la malaria y la picadura de los mosquitos hembra. Bueno, pues simplemente este día se utiliza, como os digo, para recordar a este importante doctor, a este doctor, a Sir Ronald Ross, y también para concienciar a todas las personas de que hay que tener cuidado con la prevención, hay que tener prevención de las picaduras de los insectos porque nos pueden transmitir algunas enfermedades, en este caso, la malaria. Bueno, como os digo, este episodio de hoy, episodio en el que vamos a hablar de la piscina y la playa, pero antes, www.fluentespanis.express, donde puedes encontrar contenidos para aprender y mejorar tu fluidez hablando español, lecciones de cultura y expresiones, costumbres españolas con vídeos, audios, textos y además actividades y preguntas en todas y cada una de las lecciones. Suscribíos a los cursos, a las lecciones, por tan solo 5 euros al mes y tenéis acceso desde el primer día a todos los contenidos y a todos los contenidos futuros. Y además, también pues vais a poder ver todas las cosas que voy publicando en las newsletters, por ejemplo, a todos los estudiantes de la academia, bueno, un montón de cosas y todo lo que está por venir en la academia, que es muchísimo, y además estamos muy cerquita ya del mes de septiembre y va a haber muchas novedades durante el mes de septiembre. Bueno, como os digo, este episodio he dedicado a la piscina y a la playa, a la piscina, y bueno, pues vamos a hablar de algunas cosas que entre mi estudiante Doy y yo, pues decidimos que eran las cosas que más nos llamaban la atención. Bueno, antes de nada, vamos a hablar un poco, voy a decir un poco las cosas y vamos a ver qué es mejor si en la playa o en la piscina. Por ejemplo, el tema del bronceado. Bueno, pues toda la vida yo he escuchado que el bronceado del mar gana el bronceado de piscina. O sea, el bronceado del mar es mucho más bonito, no me digáis por qué, pero siempre parece que la gente que se broncea en la piscina, pues bueno, su bronceado no parece tan, no sé, tan auténtico, tan real, no lo sé. Pero bueno, dicen habitualmente que, no sé por qué, el bronceado del mar es mejor que el de la piscina. Bueno, pues está bien. Sí, luego, por ejemplo, a ver, hay otras cosas, ventajas. Por ejemplo, la gente que quiere ligar en la piscina es muy fácil sentarse en un lado de la orilla, o sea, en un borde de la piscina y cruzar las miradas con otra persona en el otro lado, en el otro borde de la piscina. En la playa eso no ocurre, porque en la playa tiene que ser a través de paseos, ¿no? Perdón, al borde del agua, ¿no? Entonces, bueno, pues son dos conceptos, dos maneras diferentes de ligar en la playa y en la piscina. Bien. Luego, vale, más cosas. Por ejemplo, las olas. Las olas en la playa, el otro día os hablaba de la playa en el norte de España. Las olas, bueno, pues vienen de fábrica, digamos, que son, parece que son obligatorias y son, bueno, para mí me encanta disfrutar en la playa de las olas. Sin embargo, en la piscina no hay olas, o por lo menos en las piscinas que yo conozco. Creo que hay algunas piscinas que sí que generan, tienen un sistema para generar olas. Yo no conozco ninguna. Pero en la piscina lo único que puede haber es cuando alguien se tira en bomba. ¿Sabes lo que es tirarse en bomba, no? Cuando se tira uno desde corriendo y se hace como una bola y se tira y hace como una especie de olas o salpica a todo el mundo. Bueno, pues eso es lo máximo que hay en una piscina. O sea, a mí personalmente eso no me emociona, así que, bueno. Luego, ¿qué más cosas? Por ejemplo, cuando la arena, vale, mi estudiante decía que no le gusta la arena. A casi nadie le, bueno, no a mucha gente le gusta la arena. Hay gente que no va a la playa porque no le gusta la arena. A mí la arena no me importa mucho. Lo que no me gusta es comer en la playa porque sí que ahí tengo un poco más de, cuando hay un poco de viento, pues la arena llega, va a la comida y, bueno, es un poco más engorroso, pero por lo demás, no sé. Por ejemplo, también la arena mojada se te queda, se te queda pegada. Cuando te, cuando, cuando te vas a bañar al agua, se te queda pegada la arena y tienes que limpiarte cuando sales de la playa. En la piscina eso no ocurre. Pero sin embargo, por ejemplo, a mí, otra de las cosas que me gusta de la playa es el agua salada. Me gusta ese olor a sal, ese olor a mar. Sin embargo, en la piscina el olor a cloro es muy característico, sí, pero a mí me gusta más la playa. Como podéis intuir, a mi estudiante le gusta mucho más o le gusta mucho más la piscina, a mí me gusta mucho más la playa. Bueno, no, ¿qué vamos a decir? Yo, la verdad que siempre he ido a la playa más que a la piscina y pues me gusta más, no sé. Y luego, más cosas, más cosas que, que diferencias. Por ejemplo, mi madre y todas las madres del mundo, no sé por qué, no me digáis, dicen que el agua del mar es buena para todo. O sea, si tienes una herida, tienes que meter la herida en el agua. Si te duele la cabeza, pégate un baño. Para evitar la gripe, pégate un baño en la playa. O sea, muchas cosas y en la piscina eso no ocurre. La piscina, al ser el agua con el cloro, pues la verdad que, bueno, pues no sé. Y luego, por ejemplo, otra de las cosas que a mí me gusta mucho es la playa en invierno. O sea, aquí en el norte de España hace mucho frío y en la playa puedes ir a, lo máximo que puedes hacer en invierno es ir a pasear, pero a mí las playas en invierno me encantan porque están así desiertas, no hay nadie, hay muchas olas, cuando hace un tiempo así un poco desagradable. La verdad que me encanta, o sea, es increíble. Luego, más cosas. Por ejemplo, cuando, cuando te encuentras o cuando vas con unas gafas de buceo, por ejemplo, cuando tú buceas en una piscina, bueno, pues estás viendo a las personas que están nadando en la piscina y lo estás viendo por abajo como si fueras un tiburón. Cuando estás buceando en la playa, pues si hay rocas o si hay alguna cosa, pues puedes ver algo más de variedad. Puedes ver un cangrejo, puedes ver cualquier otra cosa que, bueno, con la piscina no puedes. Así que, bueno. Y luego, a ver, sí, una cosa, una ventaja que tienen también las piscinas, y eso es verdad, son los toboganes acuáticos. Cuando hay piscinas que son los, como los, los parques temáticos, los, los parques de, de agua, pues tienen esos toboganes en los que te puedes tirar y eso es muy divertido, la verdad. Para las personas que no tienen vértigo, es una cosa muy, pero muy interesante. Sin embargo, en la playa, pues no. Yo, personalmente, en la playa no me gusta subirme a una roca y tirarme porque creo que es peligroso. Y admiro mucho a las personas que lo hacen porque la verdad que tienen mucho valor y son muy valientes al tirarse desde una roca al agua. Así que, bueno. Bueno, como veis, estas son algunas de las cosas, algunas de las cosas que hablamos mi estudiante y yo y que creo que son interesantes. No sé si hay alguna cosa más que os parece una ventaja, una desventaja de la playa o de la piscina y, sobre todo, me gustaría mucho que me contéis qué preferís, ¿la playa o la piscina? Mira, en mi grupo, en el grupo de Telegram de Fluente Spanish Express, si ponéis www.fluentespanish.express.telegram allí podéis encontrar el grupo y tengo una encuesta para que me digáis qué preferís, si la playa o la piscina. Así que, bueno, espero que os haya gustado este episodio. Nos vemos el próximo día. Nos vemos el próximo lunes. Como siempre, con vuestras preguntas, las protagonistas. Podéis enviarme las preguntas en www.fluentespanish.express.com Muchas gracias a todos por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes, por vuestros comentarios y por suscribiros a las lecciones en www.fluentespanish.express.com Ya sabéis, lecciones con expresiones, con vocabulario, con costumbres y con cultura española. Que tengáis muy buen día. Nos vemos el próximo lunes. Que tengáis un fin de semana excelente. Adiós, nos vemos.